¿Ve usted? Enriquito ha perdido la voz. No puede cantar. Sí, pero no es ingamus traquealis. Debe ser algo psicosomático. Enriquito es muy nervioso. ¿Le ha controlado las cacas? Sí. Ha hecho tres veces. La primera bastante dolorosa. Las otras mejor. Eso es que va reaccionando. Si tiene alguna recaída y el proceso se complica, que Dios no lo quiera, ya veremos lo que se hace. El Gilbert Itálicus me preocupa. María, bájelo, por favor. ¡Ah, qué susto! Creí que era uno de esos bichos. María, quítese los tanes de los oídos. Ay, es que no soporto el ruido de esos buitres. María, por favor. Quiere bajar de una vez el Gilbert Itálicus. ¡Con cuidado! Son muy sensibles. Tenga usted un poco de humanidad. Creo que ha cogido piojillo. Puede ser porque el palo es hueco. No, no lo creo. Pero de todos modos, cambiarle los palos. Más vale prevenir que lamentar. ¡Con cuidado! Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eduardito es mi preferido! Lástima que no llegase a conocerlo, mamá. Julieta está en celo. Está desquiciada. Tú dirás si la pareamos con el Berderón o esperamos a que traigan el cardenalito de Venezuela. Que espere, Julieta. Unos días de castidad no le vienen mal a nadie. Con tal de que no se le pase el celo. Vasily, ¿ha visto cómo está esta jaula? ¿Cómo? Sucia. Yo no he visto que esté sucia. Deme el dedo, por favor. ¿Y esto qué es? ¿El qué? Esto. Yo no veo nada. Margarita, ¿está sucio o no está sucio este dedo? Está sucio. Ya quisiera la señora tener la conciencia tan limpia como mi dedo. A ver si le coges el aire de una vez, ¿no es así? Sí. Pero no te das cuenta de que desafinas. Perdona, Paulino. Paulino. ¿Qué? Estaba pensando que como ya está mejor Enriquito, podríamos salir, ir a cenar, al cine. Eso. Precisamente hoy, un sábado. ¿Tú sabes cómo están todos los sitios los sábados por la noche? No. Hace tres meses que no salimos. Eso no es cierto. Salimos el mes pasado. Me llevaste a Madrid para que me operaran de apendicitis. Además, ¿o te vamos a estar mejor que en casa? No sé, pero... ¿A veces? A veces. A veces, a veces. Yo también estoy a veces. Anda, sigue tocando. Y pon más atención. Que lo que tú aprendas, lo aprenderán después los pájaros. No sé, no sé, no sé.